El candidato ya decidido por la medición y aprobado por la Comisión Nacional Electoral es el compañero Alfredo Martínez. Declaran al diputado Alfredo Martínez ganador de la candidatura alcalde de Santo Domingo Este. Acusan a profesor de golpear brutalmente estudiante. Hay que galletearlo, eh. Siguen los atracos en Santo Domingo Este. Afectados de explosión de envasadora de gas dicen, aún viven pesadilla. Dan toques finales al Congreso Nacional con motivo de los actos solemnes de este sábado, Día de la Independencia Nacional. Interese cuál es la posición de varios opolitólogos o consultados esta noche a propósito del discurso del presidente Danilo Medina mañana sábado. Expectativas entre los dominicanos de Nueva York ante la presentación de la última rendición de cuentas del presidente Danilo de su gestión que fue inaugurada el 16 de agosto del año 2012. Y en los deportes suspenden con más de 80 partidos a otro pelotero dominicano por uso de sustancias prohibidas y ya la FIFA tiene un nuevo mandamás. Y en los espectáculos posponen el concierto en el país de Ángela Cajal. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Muy buenas noches, les habla Ulises Jiménez. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Telemicro. Es viernes 26 de febrero del año 2016. Gracias por su sintonía. Iniciamos de inmediato con las expectativas que ha generado en diferentes sectores de la población el discurso que este sábado pronunciará el presidente Danilo Medina desde el Salón de la Asamblea Nacional. Tenemos una cobertura sobre el tema. Iniciamos con nuestro compañero José Armando Polanco. Muy buenas noches, José Armando. Muchas gracias, Ulises. Sobre la última rendición de cuenta del presidente Danilo Medina de su gestión 2012-2016, se han creado muchas expectativas en la población. Aquí en la Casa de Gobierno, algunos funcionarios, aunque dicen desconocer el contenido del discurso, esperan que en el mismo se reflejen los logros alcanzados por el gobierno. O sea, en términos económicos el país va bien, en términos de las políticas sociales se ha hecho un gran trabajo. Cada 27 de febrero el presidente se presenta ante la Asamblea Nacional a rendir cuentas de su trabajo. Hay toda una serie de documentos que se le entrega al Congreso Nacional, en donde se establece todo lo que hicieron los ministerios, las diferentes instituciones gubernamentales, todo lo que fue el desempeño de las políticas públicas durante todo este año. De todos estos documentos, el presidente de seguro elegirá aquello que él entiende que son el aspecto principal que ha ejecutado durante este año. Las expectativas de este 27 de febrero también giran en posibles cambios en el gobierno. No creo. No. No. Esto es todo desde el Palacio Nacional. Ahora paso con Mariller Limpaula, quien se encuentra en el Congreso Nacional. Gracias, José Armando Polanco, y buenas noches. Las brigadas de hombres dan los toques finales a la esplanada frontal del edificio nacional, donde este sábado se realizarán los actos solemnes con motivo del 172 aniversario de la independencia nacional. Asimismo, en el Salón de la Asamblea Nacional, donde el presidente Danilo Medina encabezará los actos de rendición de cuentas, el último de la actual gestión, se realizaban pruebas electrónicas, ya que como cada año se transmite a todo el país a través de los diferentes medios de comunicación. El acto solemne también será el escenario para iniciar la primera legislatura ordinaria del 2016, con todos los senadores y diputados presentes. El Salón de la Asamblea Nacional tiene capacidad para 600 personas, de las cuales 222 son congresistas. Igualmente, la parte frontal del edificio del Congreso Nacional ha sido asegurada con vallas metálicas y decorado todo el centro de los héroes con la bandera nacional. Al acto solemne que se realiza este sábado, asisten además funcionarios del gobierno, el cuerpo diplomático acreditado en el país, invitados especiales y empresarios. Con esta información finalizo, ahora paso con mi compañero Junior Trinidad, quien nos amplía más detalles sobre este tema. Buenas noches. Muchísimas gracias, Marijerlin Paula. Politólogos consultados esta noche acerca de la rendición de cuentas que hará el presidente Danilo Medina mañana sábado en el Congreso Nacional sobre su gestión del 2015. Estos expresaron su parecer al respecto. Creo que lo más importante de lo que ocurrirá mañana es el respeto que la nación pueda observar que se tenga por la fecha. Yo estimo que no habrán cosas nuevas, con mucha expectativa, sino creo que se concentrará a hacer un diagnóstico de todas las ejecuciones que han hecho en estos cuatro años. Sobre los logros y debilidades del presidente de la república, dijeron que tiene sus altas y sus bajas. No vamos a evaluar si ha sido exitoso o no, pero nadie puede desconocer que él ha focalizado lo social como la prioridad de su política. Entre los temas a que los politólogos consideran el presidente debe tratar están el aumento de sueldos a diferentes instituciones, el tema de la seguridad ciudadana y la solución definitiva al sector eléctrico del país. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora paso con mi compañero Ambiorich Rosario. Muchísimas gracias. Buenas noches, Junior. Efectivamente, dos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno alegan que no tienen expectativas en torno al discurso que pronunciará mañana sábado el presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional. Roberto Fulcar, jefe de campaña de Luis Abinader, y César Sedeño, miembro de ese equipo, dijeron esperar que el mandatario se dirija a la nación para externar sus críticas. No quiero hablar la víspera, prefiero esperar el discurso y opinar sobre el propio discurso. Pero, como usted como jefe de campaña política... No, preferimos que salga el discurso primero. Vamos a esperar el discurso para hablar sobre bases reales, dar una respuesta. No podemos adelantarnos. No obstante a que la pieza oratoria de rendición de cuentas del presidente Medina sería la última de este periodo de gobierno, la oposición política rehúye adelantar comentarios y prefiere esperar para conocer su contenido. Por el momento es todo lo que tengo. Ahora doy paso a mi compañera, Yasmiris Rodríguez, con más informaciones. Gracias, Ambioris. Muy buenas noches. Grandes expectativas tiene la población en torno al discurso de rendición de cuentas que dirigirá a la nación el presidente Danilo Medina este 27 de febrero. Entre los temas que los ciudadanos esperan que el presidente Medina aborde están el de la seguridad ciudadana, los precios de los artículos de primera necesidad y el tema migratorio. Está bueno el tema de la seguridad del ser humano, porque a veces hay gente que no quiere salir de su casa. La seguridad ciudadana y las políticas sociales, realmente las campañas de la privatización que se sigan implementando más. Yo preferiría que él puede, para que él se baja algo, la comida, todo está alta. A mí me gustaría que él hable de la comida, de bajar los alimentos, que la cosa está muy cara, mija. Quiero que lo mente a los militares, que por eso hay muchas veces que los policías roban por eso. Hay problemas que tenemos con Artín, a ver si se soluciona. Que el presidente sea claro en lo que diga y nosotros siempre confiamos en que él tiene una buena gestión. La gente espera, además, que el discurso del mandatario sea esperanzador y sincero. Esto es todo lo que yo tengo por el momento. Ahora regreso contigo, Ulises, a los estudios. Gracias, Yasmir, y gracias a todos los compañeros que estuvieron armando esta cobertura en torno a esta fecha tan especial para la República Dominicana y representantes de la sociedad civil también dieron su opinión en torno a lo que sería o será el discurso del mandatario. Veamos. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, dice que en su discurso de este sábado desde el Congreso Nacional, el primer mandatario debe abordar los temas de la delincuencia, seguridad ciudadana, economía, entre otros. Hay también una percepción importante de que el tema de impunidad, el ámbito de la justicia, la independencia de la justicia, y entonces no hay dudas que también nosotros esperamos siempre que se anuncien, que se den algunas medidas. En tanto que el coordinador general de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa, no tiene expectativas en torno a la alocución, por entender será electoral. No tenemos esperanza de que pueda venir algo nuevo, sobre todo relacionado con lo que son los intereses de entidades como nosotros, de la sociedad civil, que pueda presentar logros en materia de lucha contra la corrupción. En torno a las declaraciones del candidato presidencial Luis Abinader sobre el publicista brasileño Joao Santana, ambos miembros de la sociedad civil no acogieron dichos pronunciamientos por considerar que Santana no ha sido declarado culpable en su país. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Y en Nueva York, los dominicanos de la diáspora también están atentos a la alocución del presidente Medina desde la gran urbe. Tenemos a nuestro compañero Manuel Ruiz. Muy buenas noches, Manuel. Ulises Jiménez y los dominicanos de Nueva York están esperando con ansiedad la intervención del presidente Danilo Medina en el día de mañana 27 de febrero, día de la independencia nacional. Él ofrecerá su última rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional de la gestión de gobierno que inauguró el 16 de agosto del año 2012. Será muy poca cosa lo que él podrá aportarle o decirle al país. Nosotros lo que vimos aquí en Estados Unidos tenemos muy poca ayuda de los presidentes dominicanos. Esta rendición de cuentas del presidente Danilo Medina coincide faltando justamente 81 días para que los dominicanos aprueben o rechacen la reelección del presidente Danilo para una nueva gestión. Estoy transmitiendo desde Nueva York, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Gracias, Manuel. Muy buenas noches por ahí. Precisamente el discurso que pronunciará el presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional será transmitido en vivo por 89 canales, 151 diarios digitales, 56 portales gubernamentales y 102 emisoras. Desde la presidencia se informó que con la amplia red de medios, unos 398 en total, buscan que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver y escuchar el discurso de rendición de cuentas del jefe de Estado a través de sus tabletas, celulares, computadoras o estaciones radiales y televisivas de su preferencia. Entre los medios que transmitirán en vivo el discurso del mandatario, desde las 10 de la mañana figuran Telemicro, Telemicro Internacional, Digital 15 y una red de emisoras como Independencia FM. Posteriormente, un equipo conformado por el director de noticias Telemicro, Domingo del Pilar, Geraldino González, subdirector de prensa y el comentarista Percio Maldonado analizarán la locución del jefe de Estado. Y el presidente Danilo Medina recibió este viernes una visita de cortesía de la presidenta de la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos, Edith Ramírez. El encuentro entre el jefe de Estado y la presidenta de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos fue realizado en el despacho del presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional, donde, según el informe, conversaron sobre diversos temas de interés. La presidenta de la Comisión Federal del Comercio llegó a la Casa de Gobierno en compañía del embajador norteamericano en el país James White Brewster y la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la competencia, Michelle Cohen. En solo una semana se han confirmado en Puerto Rico 54 nuevos casos de Zika, con lo que son ya 117 los registrados en la isla desde que se detectó la primera infección de un virus que, aunque tiene síntomas leves para la mayor parte de la población, puede ser peligroso para las embarazadas. La secretaria del Departamento de Salud puertorriqueño, Ana Ruiz, explicó que ese medio centenar de nuevos casos se detectó tras el análisis de un total de 1.800 muestras examinadas por los laboratorios de la agencia. La titular de salud detalló que entre esos casos 59, 59 nuevos, se encuentran dos mujeres embarazadas, con lo que son ya cinco las mujeres puertorriqueñas en gestación que han sido diagnosticadas con el virus del Zika. Al regresar, Pedernales celebra la ratificación de la sentencia del caso Bahía de las Águinas. Director de escuela en Bonao agrede a un estudiante por pelearse con compañero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!